¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola, hola! El día de hoy estamos aquí en P.K.X.D. otra vez porque hemos comprado una de las cuatro armaduras que venden aquí, de las que tienen superpoderes, y queremos saber qué es lo que hacen. Así que si no se quieren perder el video, no se les olvide suscribirse y... ¡Activa la campanita! Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Hola amiguitos! Bueno amiguitos, miren, aquí ya vamos a ir hacia donde están las armaduras. Como ya les habíamos dicho, hemos comprado una nueva armadura y les queremos enseñar cuáles. Mira, vamos Kini. Sí. Vamos a enseñarles cuál fue la armadura que le gustó a Kini y la quiso comprar. Vamos a probar qué es lo que hace, qué superpoder nos va a dar. Así que miren, aquí ya estamos entrando. Vamos a ver, miren aquí, ahí están amiguitos. Ya vieron, ahí están las armaduras, ¡qué bonitas! Miren, son cuatro. Miren, enseñarles qué es lo que hacen, Kini, cada una. Kini. Mira, a ver, ¿cuál? Esa dice armadura de gato, salto doble. Esa está muy padrísima, supongo que saltas dos veces y vas a saltar súper, 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 súper alto. A ver, vamos a ver la siguiente armadura. Esa es verde, está muy bonita, dice armadura de neón, súper velocidad. Uy, con eso vamos a correr súper rápido y vamos a llegar bien rápido desde el arcade hasta la casita y a todos lados vamos a llegar muy rápido. Sí. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Ahora vamos a ver la siguiente armadura que es, está muy, muy bonita. Ya vieron, es rosa, dice gravedad baja. Esa la verdad no sé en qué consiste, pero en un siguiente video la vamos a comprar y les vamos a enseñar qué es lo que hace, porque yo la verdad es que no sé qué es lo que hace. ¿Verdad que sí, Kini? Hemos comprado. Visite, Kini. Miren. Ahora sí, Kini se va a poner eso, lo de la parte de arriba, el pantaloncito, todo eso que hemos desbloqueado. ¿Qué más? ¿Qué más nos dieron, Kini? Guantes. Ah, los guantes. Diles qué más a los amiguitos. Los zapatos y nada más eso. Y nada más eso, miren, ¿ya vieron? Quedamos guapísimas, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Y miren, nos gusta mucho porque, miren, enseñales que les salen estrellitas cuando corremos. Sí. Miren, enseñales, Kini. Y ya salen. Les salen estrellitas bien bonitas, amiguitas. ¿Ya vieron qué precioso? Y está súper padrísimo, nos gusta. Y ahora sí, hay que enseñarles qué es lo que hace esta armadura. A ver, explícale, Kini, qué es lo que hace. La velocidad es solo un tiempo, nada más la planas y te da poquito tiempo. Miren. ¡Pum! ¡Pum! Sí, amiguitos, miren, este te da velocidad, pero no es constante. Es como que tienes que esperar hasta que se recargue. Aquí por donde se ve un monito que está corriendo, se recargas, eso. Se rellena todo así de color azul y la planas y vas a correr. Te da un pujón como que de energía. Miren, ¿ya vieron? ¿Me enseñéles, Kini? A ver, salte del agua para que... Pero también, brinca, si la planas es la velocidad y la velocidad salta donde brinca. Miren. Ah, ese es un truco que Kini hizo. Dijo, saltar primero y luego aplanarle ese botón. ¿Y ya vieron? Saltó más lejos, qué bonita armadura. O sea, podemos correr un poquito más rápido, tenemos más velocidad que los demás amiguitos. ¿Y qué te parece, Kini? Si vamos a una carrera en el arcade. Sí. Sí, vamos. Vamos a ver, para pasar los obstáculos, yo creo, a ver si lo podemos hacer un poquito más rápido. ¿Qué les parece, amiguitos? Vamos a hacer esos obstáculos. A ver, miren, amiguitos, ahora sí, ya va a comenzar la carrera, ya vamos a entrar a una nueva partida para ver qué es lo que podemos hacer con este trajecito. ¿Verdad que sí, Kini? Y lo bueno es que está aquí un amiguito para ver si podemos llegar un poquito más rápido. Miren, ahí está el amiguito. Qué padre. ¿Cómo quedó la mascotita? ¿Dónde está la mascotita? Ay, Kini, se te quedó allá. Bueno, está bien porque si no, la vas a llevar, corre, corre bien rápido, pobrecita. Ahora sí, ya empezamos. ¿Por cuál, Kini? No, no es. No es esa puerta. A ver, otra puerta. Y yo me voy nadando. Te van nadando. Listo, a ver. Oh, ¿ya vieron que Kini está activa y activa la velocidad? ¡Córrele porque viene la amiguita, Kini! ¡Córrele! Ay, córrele, córrele. Bien, ahí va el amiguito, va cargando la mascotita, ya vieron. A ver si no se cansan. A ver, ¿cuál crees que sea, Kini? La dos. ¡Oh! Ah, miren, ya pusieron unos bloques ahí flotantes porque ya saben que aquí cada rato están cambiando los obstáculos y la verdad que sí está padre porque te hace diferente aquí las corridas, las jugadas. A ver, listo. Ya cruzó a Kini. ¿Cuál crees que sea, Kini? No, ese no es. ¿Cuál? No. No, tampoco. Sí. ¡Oh, sí, muy bien! Ahora, ¿qué es? ¿Un laberinto? ¡Oh, sí, miren, el laberinto! A ver, vamos. Pues, Kini sí vamos más rápido, ¿verdad que sí, Kini? Sí. La verdad que sí nos ayuda el trajecito porque sí vamos un poquito más rápido y le vamos ganando al amiguito, ¿eh? A ver, ¿dónde irá el amiguito? ¡Ah! ¡Oh! Kini, ¡ah, mira, ahí va la mascotita! Ya me tiré. ¿Ya viste que ahí viene? ¿Qué? Ya me tiré. Ya te tiraste, mira, ya se tiró. ¿No, Kini vas? ¿O sí? ¡Ah, no, sí! Yo pensé que ibas al revés. Vas muy bien, Kini, a ver. Ahora, ¿cuál puerta crees que sea? No. No, no es. ¡Górrele! ¡Mira, dale velocidad! ¡Ganamos! Hemos ganado 150 moneditas, miren, qué padrísimo. A ver, ahora, ¿y en primer lugar? ¿Quién está en primer lugar el amiguito? ¿Todavía no llega o qué? No, todavía no llega. Todavía no llega el amiguito, ya se perdió. Ni siquiera. Se cansó por venir cargando la mascotita, ¿verdad que sí, Kini? Miren, ahí está el baile de la victoria. Bueno, amiguitos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado muchísimo y se hayan divertido junto con nosotras. Y antes de terminar este video, Kini les quiere mostrar algo. Diles, Kini, ¿qué fue lo que pasó? El venadito ya creció y le salieron cuernos. ¡Sí, amiguitos! El venadito ya es nivel 5, miren, ¿ya vieron? Ya creció, ya tiene los cuernitos más grandecitos, está muy bonito. El venadito lo teníamos bien chiquitito, pero ya por fin creció ya. Donde lo cuidamos muy bien, ¿verdad que sí? A Súa, la mascotita de Kini, que se llama Súa porque le gustó muchísimo ese nombre. Y para antes de finalizar este video, les queremos mandar muchísimos saluditos, besos y abrazos en donde quiera que estén. A Yadira González, dile, Kini, saludos. Saludos. También a Cecilia Fontaine, muchos besitos y abrazos y saludos y todo. Saludos. Y a Miniraptora, también muchos besitos y abrazos que son nuevos suscriptores del canal. Diles, Kini, saludos. Saludos. Muchos saludos, besitos y abrazos de montones, amiguitos. Ojalá y les haya gustado este video y hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.